Hoy, el trabajo de Patrick es unir las palas de la turbina a esta torre altísima. Para ello tiene la difícil tarea de subir a 85 metros de altura para instalar el rotor. Subimos las escaleras hasta la parte de arriba. No puedes tener miedo a las alturas. Si lo tuvieras, no podrías hacer este trabajo. Una vez que esté bien situado, Patrick debe guiar las cuchillas a su posición. Una enorme grúa levanta el rotor de 44 toneladas a 85 metros de altura. Pero los vientos rápidos de la parte superior de la torre dificultan que la grúa levante las palas sin que se balanceen. Por eso, dos cables gigantes envuelven el rotor y bajan hasta el suelo, donde hay un equipo que ayuda a dirigirlo a su posición. Si una de las palas de 40 metros de largo golpeara la torre de acero, podría dañar la turbina de dos millones de euros. Y el equipo que está en el suelo trabaja a ciegas. El trabajo de Patrick es ser sus ojos desde arriba. De acuerdo. Conlleva mucha responsabilidad. Todo es trabajo en equipo. Nos comunicamos por walkie-talkies. Todos tienen uno tanto abajo como arriba. Nuestra exclusiva vista aérea revela una imagen imposible de ver desde el suelo. Patrick guía cuidadosamente el rotor, mientras que esta grúa enorme lo empuja hacia adelante para ajustarlo en su sitio. Sí. El mayor desafío es que si sopla el viento, las aspas girarán. Tienes que mantener la calma, pensar y comunicarte con el equipo que está abajo. Se necesita hasta una hora de precisión para guiar los 66 pines en sus huecos adyacentes y fijar el rotor a la torre. Así, muy bien. El equipo lo ha colocado en su sitio. Patrick asegura el rotor y desengancha la grúa. Han hecho un buen trabajo. Esta turbina generará suficiente energía para alimentar a 2.000 hogares.